En octubre del 2020, en pleno auge de la situación actual, Elizabeth Gutiérrez, esposa del actor William Levy, recibió una de las noticias que ninguna madre quiere escuchar acerca de sus hijos. Su hijo mayor, Christopher, había tenido un gran incidente. El carrito de golf que estaba manejando el joven de 14 años se había volcado con él adentro y varios de sus amigos. Esto le generó varios males en su rodilla izquierda. Obviamente, esta noticia llegó a trascender en todos los medios de comunicación. Sin embargo, tanto William como Elizabeth únicamente estaban enfocados en cuidar a su pequeño. Por esta razón, ellos optaron por guardar un completo silencio para poder recuperarse de este hecho. Y aunque él pasó por una situación muy delicada, Elizabeth, con mucha comprensión, nos platicó al respecto. Han pasado ya varios meses desde aquel mal sueño, que removió desde adentro los cimientos familiares. Y ahora, por primera vez, Elizabeth reveló a través de una entrevista todos los detalles acerca de ese incidente. Tras cinco cirugías, constante rehabilitación y apoyo psicológico, Christopher ha retomado su camino en su deporte favorito, el béisbol. Pero hay que irnos un poquito atrás. Elizabeth nos platicó cómo fue exactamente ese día. Al parecer, Christopher estaba en casa de uno de sus amigos. Él se quedó a dormir y al día siguiente, Elizabeth lo llamó a las nueve de la mañana y le dijo, ya voy por ti. Como cualquier adolescente, Christopher le dijo, mami, por favor, ver un poquito más tarde. A la una de la tarde, la hermana pequeña de Christopher llega corriendo con el teléfono a dárselo a Elizabeth. En cuanto la esposa de William Levy agarra el teléfono y contesta, escucha que su hijo le dice, mamá, acabé con mi vida por completo. Tengo que ir al hospital. Por supuesto, Elizabeth ni siquiera sabía qué estaba pasando. Ella y William Levy se apresuraron a ir con su hijo. Cuando llegaron, vieron a tres ambulancias, al igual que a muchos policías. Elizabeth contó que estando en el carrito de golf, Christopher iba con otros dos amigos, lo que inestabilizó el carrito de golf. Al momento de dar una vuelta en concreto, sin tanta velocidad, el carrito cae sobre Christopher. Estando ya adentro de la ambulancia, le cuentan a Elizabeth que tienen que trasladar a su hijo muy rápido al hospital en helicóptero. En el nosocomio, a Christopher le hicieron un sinfín de estudios, ya que querían ver que no tuviera ningún hueso roto. Afortunadamente, el joven únicamente se rompió un tendón. Dentro de todo lo malo que podía pasar, esto fue muy bueno. El incidente no había sido tan delicado. Ahora, por fortuna y con muchísimos cuidados por parte de sus padres, Christopher está mucho mejor. Y ahora puede seguir su sueño de ser un béisbolista famoso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.